Hola ciclistas, bienvenidos a Vincitro y hoy tenemos un tema que siempre genera discusión entre los ciclistas, las masas tronadoras. ¿Realmente vale la pena tener una masa que suene como un cascabel? En este video vamos a abordar la pregunta clave, ¿el sonido de las masas tronadoras es sinónimo de alta calidad o solo es una moda que agrega ruido sin rendimiento? Vamos a analizar la utilidad del sonido, los problemas que pueden causar y si modificar tu masa para que suene más fuerte realmente tiene algún beneficio. También hablaremos de las diferencias claves entre las masas tronadoras y las masas silenciosas. Si eres un ciclista curioso sobre este tema, quédate hasta el final del video y no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Vamos a desentrañar todo lo que necesitas saber sobre las masas tronadoras. Comencemos por entender que son exactamente las masas tronadoras. Cuando pedaleamos, el sonido característico de una masa tronadora se produce gracias al sistema del freehow o caja libre. Este mecanismo permite que la rueda gire sin estar conectada al pedal cuando dejas de pedalear y es el responsable de generar el sonido al engancharse los trinquetes dentro de la masa. Pero por qué algunas masas suenan más que otras? Todo depende de cómo están diseñados los trinquetes dentro del freehow. Algunas masas tienen un sistema con más trinquetes que se enganchan más rápido, generando entonces un sonido más fuerte y repetitivo. En cambio, hay otras masas que usan menos trinquetes y como resultado el sonido es mucho más silencioso. Entonces, ¿por qué preferir una más ruedosa? Bueno, ese sonido tiene mucho que ver con la respuesta inmediata al pedalear. Veamos entonces que hay detrás de ese sonido de las masas tronadoras. Ahora vamos a profundizar en la razón detrás del sonido fuerte característico de la masa tronadora. El mecanismo de trinquetes viene a ser el principal responsable de ese ruido. Cuanto más trinquetes tenga la masa, más rápido se enganchará cuando empuja los pedales y por ende más sonido pues va a emitir. En ese sentido, las masas con más trinquetes generan un ruido porque su respuesta al pedalear es más rápida. Esto permite un mejor control de la bicicleta en situaciones de competencia o cuando estás pedaleando en terrenos técnicos. El sonido es un reflejo de la velocidad y precisión de este sistema de engranajes inmediatos. Otro elemento a tener en cuenta vendría a ser los materiales y el diseño. Algunas masas de gama alta van a estar diseñadas para ofrecer un engranaje extremadamente rápido. Aunque esto genera un sonido promedio, no necesariamente significa que el rendimiento o la durabilidad de las masas sean superior. A veces el ruido solo es parte de un diseño avanzado. El sonido y la experiencia de conducción. Aunque el sonido de la masa no afecta directamente el rendimiento, aunque puede influir en cómo te sientas al pedalear, a algunos ciclistas les gusta escuchar el clic clic de la masa porque les da la sensación de que su bicicleta responde inmediatamente a cada pedaleada. En cambio hay otros que prefieren el silencio para disfrutar de una experiencia más tranquila, sobre todo en las competencias. Entonces, ¿es realmente útil el sonido fuerte de las masas tronadoras? Aunque a algunos ciclistas les encanta el sonido, pues muchos se preguntan si realmente mejora el rendimiento o si es solo una cuestión de preferencia personal. El sonido fuerte en todo caso de las masas tronadoras, a menudo se asocia con un sistema de respuesta más rápida. Esto significa que cuando dejas de pedalear y vuelves a pedalear, la masa responde casi inmediatamente, lo cual es útil en situaciones donde necesitas agilizar la precisión y como por ejemplo en competencias o en terrenos más técnicos. En ese sentido, la utilidad de tener unas masas con más trinquetes, aunque no necesariamente tronadoras, pues te van a beneficiar para tener una respuesta mucho más rápida en el pedaleo. Aunque algunas masas con sonidos fuertes pueden parecer más duraderas o eficientes, el sonido no es necesariamente un indicador de mayor calidad. En realidad es solo una característica de diseño que depende de los trinquetes y cómo están dispuestos. A veces las masas más silenciosas también pueden ser de alta calidad y funcionan perfectamente bien. En muchos casos el sonido fuerte pues se ha convertido en una característica estética. Algunos ciclistas optan por las masas tronadoras simplemente porque les gusta el sonido que emiten. Este ruido a menudo se asocia con la personalidad del ciclista y su identidad dentro del mundo de la MTB, pues es casi como un símbolo de poder o rendimiento o un distintivo. Un tema siempre candente, controvertido entre los ciclistas es si realmente vale la pena modificar las masas para hacerlas más ruidosas. Es decir, podemos tener el camino de obtener unas masas tronadoras de fábrica y la otra opción sería modificar nuestras masas que tenemos de silenciosas a ruidosas. Entonces realmente esta modificación mejorará tu rendimiento o solo vendría a ser una moda innecesaria. Vamos a analizarlo. Entonces la modificación de las masas para que haga más ruido pues no van a mejorar el rendimiento de tu bicicleta. Si haces cambios en el sistema de trinquetes o en el freehouse para aumentar el sonido solo estarás añadiendo más ruido sin mejorar la transferencia de potencia o la eficacia. En otras palabras, el rendimiento no depende del ruido. Entonces si decides modificar las masas para que suene más fuerte, tenga en cuenta que podrías comprometer la durabilidad del sistema. Además, algunas modificaciones pueden alterar el sistema de respuesta rápida lo cual podría afectar tu rendimiento. Mejor mantén la calidad interna de las masas intacta y no busques el ruido porque finalmente termina siendo un elemento adicional de estética. En resumen, las masas tronadoras no son un signo automático de mayor calidad, aunque si puede ofrecer una respuesta rápida y una experiencia diferente al andar en la bicicleta. El sonido fuerte es más cuestión de preferencia personal y estilo que una mejora real en el rendimiento. Entonces, ¿vale la pena tener una masa tronadora? Si te gusta el sonido y necesitas una respuesta inmediata en terrenos técnicos o en competencias, entonces sí, las masas tronadoras son perfectas para ti. Pero si prefieres algo más silencioso y duradero, las masas silenciosas también pueden ser una opción ideal. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjame en los comentarios aquí abajo si te gusta la masa tronadora o prefieres las masas silenciosas mientras pedaleas. Si te ha gustado el video, no olvides dejarle un like, compartir con tus amigos ciclistas y suscribirte al canal para no perderte el contenido que subimos cada semana. Nos vemos en el próximo video. Llegamos entonces al final y estamos agradecidos por tu apoyo incondicional y si aún deseas apoyarnos un poco más, déjanos un comentario, un me gusta o compártelo y suscríbete para estar atento del contenido que vamos subiendo cada semana. Además, puedes dejar tus anécdotas, aportes, dudas o consultas abajo en los comentarios que lo vamos a leer atentamente. Gracias infinitas. Te damos las gracias por quedarte hasta el final del video y te reiteramos la invitación a que te suscribas, que nos dejes algún like o algún comentario, ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros videos van a llegar a muchas personas. Muchas gracias, hasta la próxima.